Este domingo se juega la final del fútbol colombiano en Bogotá con la participación del equipo capitalino Millonarios. Será un partido sin público. El equipo ha anunciado que no hará ningún tipo de caravanas o de actividades que puedan generar aglomeraciones. Hemos acordado en la Comisión del Fútbol que tendremos un aislamiento en el perímetro del estadio para evitar que allí se generen aglomeraciones, pero hacemos un llamado a toda la hinchada del equipo embajador a que eviten situaciones de aglomeración, que rechacen cualquier actitud o actividad de violencia que se pueda presentar allí. Estaremos trabajando con nuestras hinchadas que hacen parte del programa Goles en Paz para lograr con autorregulación y control junto con nuestros sectores de convivencia y también con acompañamiento de la Policía Nacional sortear y solucionar cualquier evento que se pueda presentar. Esperamos que sea una jornada en paz y que la estrella se quede en la capital.